La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas da a conocer las diferentes medidas de asistencia y la ruta de acceso a la oferta a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas es NARIC. En la actualidad existen medidas a las que usted tiene total derecho de acceder. Son medidas que buscan asistir y reparar los efectos negativos que sufrieron las víctimas debido al conflicto armado interno en Colombia. Medida de Reunificación Familiar El núcleo familiar es el pilar fundamental de una sociedad. Es por esto que la medida de reunificación familiar busca que la población desplazada que se encuentra en procesos de retornos o reubicaciones permanezcan siempre unidas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad responsable de realizar la reunificación de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a los criterios de aplicabilidad del procedimiento. Y estos son los pasos que usted debe tener en cuenta para aplicar a la medida. Primero, presentar la solicitud de reunificación familiar ante el ICBF. Segundo, presentar los documentos de identificación del solicitante. Tercero, entregar la información sobre la ubicación del menor respecto del solicitante de la medida de reubicación. Los trámites para solicitar la reunificación familiar no tienen costo. Porque el acceso a la oferta institucional para las víctimas del conflicto armado es un compromiso del Estado con sus ciudadanos. Y un camino reparador hacia la paz. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar